hola hola mis queridos contartulios contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy viernes 20 de mayo del 2022 vamos a realizar nuevas pruebas de pago y ustedes se den cuenta que guardi sigue pagando y sigue pagando muy bien el día de hoy vamos a realizar un retiro de 475 dólares para que ustedes puedan verificar y se den cuenta que guardi es la mejor plataforma para invertir recuerden que el mínimo inversión parte de 50 dólares que las inversiones son por bitcoin y los retiros también son por bitcoin entonces vamos a darnos cuenta de ello y vamos a darle en vender de al darle en vender de ahí vamos a vender los 475 y le damos buenos los 35.1 vamos a retirar y le damos ahora en vender ahora listo solicitud de retiro enviada con éxito ahora vamos a esperar directamente a que nos dar cuenta de que guardi sigue pagando recuerden que con el link seguro ustedes se pueden registrar y comenzar también a generar ingresos miren aquí ya no nos aparece porque pues realizamos el retiro ustedes con el link se registran y pueden comenzar a ganar desde 50 dólares la mínima inversión y como era de esperarse mis queridos contartulios contartulias el retiro ya nos ha llegado nos llegó el 22 de mayo hace tres días como pueden observar pero pues estamos subiendo este vídeo hasta el 25 de mayo queremos que se den cuenta que guardi sigue pagando es una plataforma muy buena para invertir recuerden como toda plataforma inversión el riesgo ustedes asumen este riesgo o no ya llevamos dos años en esta plataforma una plataforma que realmente ha dejado ganancias que es una excelente opción para invertir que está muy recomendada para que ustedes también comiencen a invertir que comenzamos con un depósito mínimo es de 50 dólares y que el mínimo de retiro también parte de 50 dólares que las inversiones son por bitcoin y los retiros también son por bitcoin bueno aquí ya nos podemos dar cuenta como pueden observar que nuestro retiro de 475 punto 10 dólares ha sido procesado satisfactoriamente y aquí como podemos observar está directamente la validación que nos ha llegado a nuestra cuenta acaba de recibir este valor directamente recuerden que hay una pequeña comisión al momento de retirar pero eso no importa guardi sigue pagando y sigue pagando muy bien listo ya verificando esto directamente que ya nos ha llegado a nuestra cuenta podemos validar nuestro tablero aquí ya hemos ingresado a nuestro tablero miren aquí pueden observar aquí ya tenemos este saldo para retirar ahorita el viernes 27 de mayo entonces guardi es una excelente opción miren cuánto tenemos invertido en la verdad que si no fuera tan confiable tan honesta tan tan transparente no tendríamos cantidades de estas invertidas acá recuerden que la última opción pues la dan ustedes son responsables de invertir o no sólo les mostramos esta increíble opción que hay para generar ingresos pero cada quien es responsable de invertir e invertir con responsabilidad y con moderación bueno aquí ya podemos verificar y darnos cuenta de que guardi es una excelente opción para todos aquellos que están buscando formas de generar ingresos por internet así es que si les ha gustado este vídeo suscríbanse y activan campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos les dejaré el link en la descripción del vídeo para que se registren y que ustedes también comiencen a generar con guardi recuerden que si tienen dudas preguntas o inquietudes nos pueden escribir directamente a nuestro instagram como el contartulio x y allá les ayudaremos los asesoraremos con mucho gusto no siendo más invitados a que se suscriban activen campanita den like y lo compartan con sus amigos guardi sigue en pie de lucha